Una explosión en el área de esterilización en la industria oleoflores, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, dejó dos hombres lesionados, identificados como Manuel Ospina Crespo y Saúl del Carmen Ruiz Ochoa, de 41 años. Este último se encuentra en delicado estado de salud, ya que sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo. Yo tengo entendido, se explotó una de ellas, la cual afectó a Saúl, mi esposo, y dos compañeros más. Nunca hemos tocado ese tema, nunca habíamos pasado por este hecho de esta magnitud. Él ya lo había afectado un agua caliente, pero no había sido así tan grave como ahora. Bueno, él anoche fue trasladado con la quemadura del 51% de su cuerpo, una pierna fracturada, hubo que entubarlo para poder darle manejo, y estoy a la espera de la visita para ver cómo ha evolucionado, y si no tengo que pedir el traslado para otra clínica. ¿Qué procedimiento ha escuchado de que le han hecho, qué tipo de procedimiento? Hasta el momento, solo la entubación, porque no he tenido la oportunidad de poder hablar con más médicos o enfermeras. Por lo que está en UCI, no dan mucha información hasta el horario de visita. Como podrá hablar en esas circunstancias, solo se quejaba del dolor y que él sentía que se estaba acabando con el ardor que él sentía en el cuerpo. Tanto dolor, tanto desespero. Me preocuparía más las ganas de saber cómo se encuentra él, de poder regalar un mensaje, de verdad que sí. Yo espero que la gente entienda, pero en estos momentos nosotros como familia estamos pasando por una circunstancia muy dolorosa.